¡Hola chicos! Hoy les traigo un haul o por lo menos voy a empezar el haul hoy porque compré muchas de las cosas en línea entonces no todo me ha llegado So, hoy tenemos dos pares de zapatos que compré Los primeros van a ser estos tacones que compré Ojalá y me los ponga para la boda de mi prima que voy a ir a México en diciembre para su boda El objetivo era ponerme estos para la boda Todavía no tengo el vestido pero los zapatos estaban súper bonitos Estaban en mis eyes, son dorados y miren el toe es cuadrado en vez de pointy Y me gusta... ¡Ah! Y ya, están súper delgaditos dos So, definitivamente voy a tener que llevar otro par de zapatos Pero ya, estos son los primer... Este es el primer par, son Steve Madden Y estos los compré en Dillard's Ok, el próximo zapato que compré también es Steve Madden Pero estos los compré en línea en Nordstrom Rack Y son unos booties, o sea, perfect para el otoño, para el invierno Pero ya están súper altos Lo único que no me gustó así mucho fue que literal me toma 10 minutos para ponerme esta bota Y otros 10 minutos para quitármelo Como esto está súper alto, están súper difíciles de ponerse Pero ojalá ya cuando me los ponga más se vayan como aguangando O como, no sé, si me haga más fácil ponerme la bota Pero ya, súper altas, súper cute y picudas, súper trendy Esta blusa que tengo ahorita también es parte del haul, I guess La compré hace poquito, pero ya me la puse La compré en una thrift store, súper cute, súper trendy Es café, y estaba súper larga pero la corté Y luego ahorita nada más, miren la corté para que estuviera cropped Y luego ahorita nada más me la metí así Porque, ay no, como que ya tenía mucho con el cuello alto Eso como que, no sé, ocupaba algo más Pero ya nada más es una brown mock neck O sea, no es súper tall como una turtleneck Y ya está súper cool y súper trendy Me da súper like H&L, Zara vibes So, ya Y literalmente costó como 4 dólares en la thrift store Ok, lo próximo que compré fue de H&M Ok, vamos a empezar con Esto, compré este tunic Cardigan, cosa tipo, ya es tipo cardigan No, es cardigan Y parece como de viejita, pero no Like, cuando me lo ponga, no se va a ver así Se los prometo Pero ya, o sea, es un cardigan Y los cardigans ahorita están súper trendy So, ya, ese es el look Y lo segundo que compré de H&M Fue Esta Oh, te quito esto Esta de Dema Tiene como brillitos Está súper cool No sé, si han visto Elite Elite, whatever Lou en Elite Se pone de Demas así tipo brillosas Como shiny con jewels Súper cute Y cuando vi esta de Dema Me recuerdo de Lou Y me encantó su estilo en el show So, ya No sé, pensé que estaría cool Estaba en el quito la de esta Pero hasta con esta estaría cool Pero ya, está súper cute Y no sé, como que últimamente siento que Como que nunca hago nada en especial Algo cool con mi pelo Siempre como lo tengo lacio O sea, siempre nada más me lo dejo así como está Entonces, como que quiero cambiar eso Por eso, hoy me hice este chongo así súper simple Pero no sé, como que quiero empezar a A hacerme algo en el pelo So, esa fue la primera parte del haul Así que los veo cuando llegue lo demás Ok, so, hey guys Hoy finalmente les voy a enseñar otra parte de este haul Porque literal ordené muchas cosas Todo en una semana Y pues pensé que todo me iba a andar llegando Como al mismo tiempo Pero lo único que me llegó Como dentro de esa semana O la semana después Fue lo que les enseñé la última vez Y lo demás ha tomado horrores para llegar Pero llegó Así que vamos a empezar con el haul So, lo primero que me llegó Fue Este Esta secadora Cepillo Es un cepillo que seca Ahorita no me hice el pelo con eso Ahorita esto es mi pelo natural No me lo he hecho nada Pero cuando lo hago con esto Está súper cool Se ve súper cool Cómo termina mi pelo Yo creo que en otro clip Cuando termine el haul Porque hoy no lo voy a terminar Porque no tengo todo Me voy a asegurar de hacerme el pelo Con el cepillo para enseñarles Pero ya Queda súper bonito Pero no lo recomiendo Si tienes el pelo chino Porque yo literal Tengo el pelo lacio O sea, lo único que le das Hace es como dar forma Pero si tienes el pelo chino Y quieres algo como que Te lacie y te dé forma Esto no es Porque esto no lo va a lasear Pero ya me encanta Uso la de esta más grande Hay una más chiquita Pero me gusta cómo se ve Cómo termina el pelo Con la más grande O sea, ya Y ahora Esto ni lo he abierto Es de Nasty Girl Y ya No tiene mucha ropa Así que hay que abrirla So, para empezar Agarré esta blusa blanca Está súper cropped Tiene esta cosa aquí Como este duro Twist en frente Súper cute Segunda cosa que agarré Esta otra blusa Este color está como beige Y como que está un poquito shiny Y luego se amarra Como del cuello Y atrás es como un moño Y también La espalda está Bajita Pero ya Súper cute De esta No estoy muy segura Porque Siento que me quedó chiquita Un poquito chiquita So, no sé Pero es un bodysuit Tinto Miren Así Tinto Así straight Y luego tiene una manga Y luego como Parte del cuello Está súper cool Pero Siento que me quedó Un poquito chiquita So No estoy muy segura De eso También agarré Esta Otra Cropped Blusa blanca Tiene como esta Little fuzz Y esta está súper cortita Casi casi parece Brasier Pero No me queda A mí sí me queda cortita Pero como estoy tan chaparlita Mis jeans me quedan súper high waisted No se ve tan mal Siento Pero también no estoy tan segura de esta Tengo que esperar a que venga mi mamá Que me diga Si le gusta o no Ok Lo que más me gustó De esta orden de ropa Fue esta chamarra de piel Está súper cool Y está cropped O sea súper cortita Y ya Como siento Que las otras Chamarras de piel Que están como largas Como que me quedan Like raras No sé Siento que no se ven tan Good Cuando me las pongo Porque como soy tan chaparrita Me quedan como Muy largas Y esa cropped one Me queda good Y todo eso Lo agarré de Nasty Gal Excepto Estos shorts Los agarré de Express Y son así Pleather shorts Y tienen El zipper Y este Fajo Para hacerle un moñito Y ya Creo que eso es todo Para esta parte Del haul Y los veo Cuando me lleguen El resto de mis Packages Para enseñarles Ok So hey guys Hoy Le voy a añadir Otra parte Al haul Que he estado Haciendo So Ya Hay que empezar Ok So fui al mall Hoy Y compré Cosas Así que Hoy les voy a enseñar Ok Yo creo que Lo que más Se ocupaba Estos pantalones Los compré En la Levi's Que son Bootcut O sea Son para Botas No sé Cómo se diga En español Bootcut Bootcut No, no sé Y no nada más Son eso Usualmente los pantalones Que son bootcut Son low rise Pero estos son High rise O sea Like hasta Por arriba Hasta la cintura Ya No Hasta la cintura Ya So ya En este color Estos son los pantalones Y Ok guys So ya Compré unos Tire uno Tire uno No, no man Ok Here we are Here we are Oh Que pedo Lo acabo de comprar Apera compré Um I did this Para mi Second piercing Ya Que más compré Oh Déjale que se enseñe Ahorita les enseño Um También compré En Francesca's Compré otro par De aretes Pero estos están Super cool Miren Um Los compré Para poner A mean Obviamente los voy a poner Para otras cosas Pero O sea El Propósito de los aretes Era para la boda De mi prima Que voy a ir a México Así que estén Esténse atentos Para los vlogs Porque voy a ir a México En diciembre Para su boda So Um Estos son Los aretes Que me planeo En poner Para la boda Um Y eso fue lo que compré En Francesca's Oh Y también compré Este bodysuit Oh Y no sé si se acuerdan Pero En otra parte del haul De ropa Que compré De Nasty Compré un bodysuit Tinto Pero no me quedó Me quedó chiquito So Compré otro bodysuit Se lo di a mi mamá Y compré Otro Bodysuit Y este es verde Y tiene como Una square neck Y se ve súper cool Súper trendy Y este sí me quedan So Yeah Este es lo que compré Muchas gracias Idle también fue a la Nike Y este es para mí Pero le compré Un Actually No lo voy a enseñar No pues sí Ya Le compré un Um Podría a mi novio Y Esperen Ahorita les enseño Yo lo debo Ok Y esto me lo compré Mi mamá El otro día Um En la Target Es una Creo que está al revés Yeah Es nada más una Camiseta así Negra Tiene esta olan Está súper cute Súper trendy Yeah Y es de la línea De Who What Where Y me encanta Esa línea de Um Target Y también el otro día Mi mamá andaba En la Forever Y me compró Estas calcetines Súper monos Miren Tienen como Uno lana arriba Y están como larguitos Están súper cute So Um Yeah Um Creo que eso va a ser todo Para esta parte del haul Así que Los veo Para la otra Hey guys Um Hoy Finally voy a terminar Este haul Literal Tengo casi dos meses Haciéndolo Um Porque no me llegaba Toda mi ropa Um Entonces ya Este va a ser la última parte Um Hoy La El haul va a ser La mayoría de la ropa Es de Shein So Hay que empezar Ok La primera blusa Esta blusa negra Miren Es como cropped Y luego tiene como Um Esto Que se amarra atrás En un moño Está súper cute Um Y ya Esto me da como Como No sé Como vaquera vibes Esta blusa O sea ya Súper cute Ok Lo segundo que tengo en la pila Es mi vestido Que me voy a poner Para la boda de mi prima Literally Esto lo ordené Hace como dos meses Y apenas me llegó Um Pero ya La verdad No me encantó Mucho Pero No voy a buscar otro Porque ya no tengo tiempo Y me queda bien So like Este es mi vestido Tiene una manga Está cool Es como see through esto Está cool So ya Este es el vestido Pero el vestido No fue de Shein El vestido fue de Lucy in the sky Es como una Tienda que ven de vestidos En Los Angeles Ok Y estos pantalones Son de Shein Están super cool Son como pants de vestir Um Para vestir Y tiene este botón El botón es negro No sé Era súper simple Lo único que sí No me encantó Es de que no tienen Um Bolsas Pero Pues Se ve bonito Eso es lo único Que importa Um Y la próxima Es esta crop top Y Tiene como esto Para amarrarse Um Al lado Me la amarré en moños Y está super cute Es de manga larga Um Está super trendy Con esto Y like Esto se hace más flojito O más Para arriba Um Pero lo único Que no me encantó Fue de que En el website Um En la O sea En la app de Shein El color Se miraba más Como café Y el café Está really trendy Ahorita Y cuando llegó Llegó como más Esto está como más nude So Um Ya Pero Todavía me gustó Y Lo último que compré De Shein Fue este Body suit Y está como See-through Y tiene como Líneas aquí Que parecen como De corset Vibes Y eso está Y eso está Really cool Ahorita como Las corset Tops Y tiene como Este square neck Um Está cool Um Un poco scandalous Pero Um Ya Está cool Ok guys Entonces Eso fue todo Para este haul Um Espero que les haya gustado Um Y ya Perdón por no subir En tanto tiempo Como les digo Tenía Um Planeado Poner este video Más Um Más antes Espero No me llegan mi ropa Espero que les haya gustado Este haul Y ya Nos vemos en la otra Besitos Bye